Yo tengo un flow cabrón, me pongo loco cuando prendo un blunt Tú a mí no me conoces, si no quieres problema evite el roce Yo siempre ando en un máquina y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses y fuman gelba antes de los catorce Tengo un par de panas en la federal